Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 2017 Muy buenas tardes, gracias por los que se quedaron, les agradezco su paciencia y bienvenidos a los demás que están aquí presentes, el público que nos acompaña, hace un momento presentamos otro libro sobre participación ciudadana y ahora se va a presentar un libro que es otro tema asociado a este tema pero que tiene como título Estructura Política, Identificaciones Clientelares y Procesos Electorales en la Ciudad de México forma también parte del trabajo de campo que he venido realizando y tenemos dos expositores, dos presentadores de estrellas les agradezco mucho que estén conmigo la primera es la doctora Luisa Fernanda Rodríguez Cortés que es investigadora cátedra CONACYT, adscrita al Centro Interdisciplinario de Estudios Metropolitanos del Instituto Mora es doctora en Antropología por el CIESAS y maestra en Estudios Políticos Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM ha impartido diversas materias en la Licenciatura de Antropología Social de la ENA yo la conocí en el Mora forma parte de las redes del Latin American Cities Working Group y el Derecho a la Ciudad en América Latina de Claxo sus líneas de investigación se centran en la construcción de ciudadanía la exclusión social, segregación urbana, el derecho a la ciudad y los movimientos sociales urbanos yo le agradezco muchísimo a la doctora Luisa Rodríguez que esté aquí con nosotros también nos encuentra el doctor Igor Vivero que es profesor de tiempo completo con licencia no, ya pusiste aquí con licencia es profesor de tiempo completo con licencia de la Facultad de Ciencia Política y Sociales de la UAM de la Universidad Autónoma del Estado de México es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, España es investigador visitante en el Instituto de Estudios Americanos de Hamburgo, Alemania y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Comisión Ejecutiva de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política ahora creo que sigue siendo jefe del Centro de Formación del Instituto Electoral del Estado de México por eso tiene licencia en la UAM andarías dobleteando y director del proyecto de investigación las élites legislativas locales en México les agradezco muchísimo a los dos que estén conmigo perdonen por la presentación siempre he sido un poco informal en ellas pero saben que son personas de primera y les agradezco mucho que estén conmigo ¿quién de los dos desea iniciar? Luisa, ¿qué? por favor les voy a dar a cada uno 15 minutos bueno, buenas tardes a todos muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias a Héctor por la invitación ha sido un gusto leer el libro y además pues con tan recién salido del horno con un trabajo tan cuidadoso y tan detallado en aras de tener un cuidado con el tiempo decidí hacer un pequeño texto que voy a leer con algunos comentarios este libro que hoy tengo el gusto de presentar realiza un análisis cuidadoso de la dinámica política en la Ciudad de México este tema por supuesto ha sido trabajado por Héctor de manera detallada durante muchos años en este sentido se adentran las prácticas y las relaciones que dan forma a una estructura política determinada la cual ha tomado forma y se ha consolidado en las últimas dos décadas a partir del inicio de los procesos electorales a nivel local, como ustedes saben a partir de 1997 y luego ya con las delegaciones también en el 2000 a lo largo de la obra Héctor Tejera expone con detalle cómo la estructura política existente en la ciudad favorece y promueve un conjunto de prácticas y relaciones políticas aún en espacios con características económicas y demográficas diferentes o bien con antecedentes políticos distantes de tal manera el autor nos presenta las características, actores y procesos que participan y explican la conformación de una estructura política que ha permitido y respaldado el dominio del Partido de la Revolución Democrática PRD en el gobierno de la ciudad se construye de modo detallado la emergencia de un esquema político partidista y electoral que sustenta la dominación en el que tiene un tipo de dominación en el que tienen un papel preponderante los liderazgos locales las organizaciones sociales las redes clientelares y en el que toma forma prácticas político-culturales configuradas a lo largo de muchos años con todo ello el libro aborda una discusión central para el entendimiento de los matices de la democracia electoral en la ciudad y sus rasgos principales quiero hacer énfasis en esto en la medida que el trabajo abona en el entendimiento de esto que hemos consolidado como una estructura de carácter democrático pero que tiene matices altamente autoritarios podríamos decirlo clientelares digamos condiciones que no corresponden necesariamente con lo que entendemos debería ser el ideal de una democracia con estos elementos sobre la mesa por una parte el autor construye un marco teórico que es resultado de un punto de encuentro entre los trabajos provenientes de la sociología la ciencia política y la antropología allí se destaca el desarrollo integral y el diálogo articulado entre las nociones de cultura partidos políticos prácticas político-culturales y formas de dominación de modo que estos conceptos no se presentan de manera aislada como sucede en muchos análisis sino por el contrario toman forma hasta a partir de establecer sus interrelaciones y eso también yo creo que es uno de los rasgos importantes del libro en la medida que logra poner en diálogo a la sociología a la antropología política y a la ciencia política lo anterior configura un entramado conceptual y metodológico que permite el análisis de la política y de lo político en la ciudad este marco hace posible aproximarse al ámbito territorial donde se encuentran y reproducen cotidianamente nociones como ciudadanía gobierno y partidos políticos adquiriendo en palabras del autor una corporariedad corporeidad perdón específica y disfrutando el ejercicio del poder por el otro lado la obra se apoya en una metodología que articula el trabajo etnográfico y los análisis cuantitativos un aspecto también a destacar el trabajo etnográfico sin duda constituye un elemento central en la investigación puesto que reúne información producto de una larga trayectoria en investigación recolectada mediante entrevistas a profundidad y observación participante debo señalar durante un largo periodo y de manera muy cuidadosa además esta estrategia teórico metodológica sustenta un enfoque procesual que permite revisar de modo general los resultados electorales durante los últimos 15 años y simultáneamente analizar dinámicas particulares en contextos y momentos específicos en este caso se enfoca en dos delegaciones Iztapalapa y Coajimalma más adelante haré algunos comentarios al respecto dicho encuentro y diálogo entre metodologías enriquece el trabajo y hace que este libro pueda servir como guía para nuevas investigaciones realizadas incluso a nivel licenciatura o posgrado toda vez que construye un puente inter y transdisciplinar que se aleja de los rígidos y excluyentes esquemas que solemos utilizar en las investigaciones un aspecto adicional a destacar es la centralidad que tiene la dimensión territorial como parte del estudio del funcionamiento del sistema político local al respecto en el trabajo se hace evidente que la disputa política es en sí una disputa por el territorio ya que es allí donde se consolidan las bases para el apoyo electoral y se construyen identidades o identificaciones que son fragmentadas y coyunturales en cuanto a la organización del libro este se divide en cuatro capítulos más la introducción y las conclusiones correspondientes en los dos primeros se exponen los factores que permiten y propician la conformación de la estructura política actual de la ciudad mientras en los otros dos se profundizan en los casos de estudio en particular en el primer capítulo se realiza un análisis que combina el comportamiento electoral y el factor cultural en la ciudad al respecto el autor señala que en la ciudad ha habido una tendencia de larga data de votar por la oposición la cual a partir de 2003 se traduce en que la izquierda es decir el PRD como se ha denominado obtuviera la mayoría de votos esta línea en el comportamiento electoral de los capitalinos se mantuvo desde 1997 hasta el 2012 y se ve modificada en cierta manera en el 2015 las elecciones del 2015 entonces marcan una dinámica política que resulta de por un lado la reducción de votos que recibe el partido dominante hasta el momento el PRD segundo la presencia de Morena y tercero la recuperación por parte del PAN y del PRI en algunas demarcaciones los cambios en el comportamiento electoral son un ámbito que en el libro se examina con detalle de acuerdo con Tejera con base en las percepciones sobre los gobiernos en turno el deterioro de la imagen de los partidos así como las disputas entre las élites locales y las facciones son algunos de los elementos que afectan dicho comportamiento en este punto vale entonces cuestionarse y a la luz de los resultados electorales de los últimos años si somos los capitalinos una población que cree realmente en la izquierda o el comportamiento electoral va a responder más o ha respondido más a mantener una posición frente al gobierno federal y a las alianzas locales dejo estas preguntas por ahora sobre la mesa en el segundo capítulo se profundiza en los aspectos internos del partido de la revolución democrática y en la relación que desde el partido se sostiene con líderes locales y organizaciones político-territoriales a lo largo del análisis el autor deja en claro que la consolidación de la estructura política en la ciudad se ve respaldada por los procesos electorales que permiten a las élites afianzar sus posiciones partidistas legislativas y de control político-territorial asimismo la consolidación de la estructura política actual ha dependido de lo que el autor denomina como la combinación entre la expansión territorial la integración al ejercicio gubernamental y el manejo de recursos públicos en consecuencia se destaca que la forma como se ha consolidado la estructura política actual en la ciudad es decir la forma como se realiza el ejercicio del poder depende en gran medida de la construcción de alianzas con organizaciones locales a nivel territorial estas organizaciones tienen un papel central en el funcionamiento y reproducción del sistema político actual y si bien cabe señalar que el tema de las organizaciones y los movimientos sociales ha sido ampliamente revisado el presente estudio contribuye al entendimiento de los rasgos que estos espacios tienen en la actualidad y su importancia como ejes de la reproducción de un sistema político dominante mediante un tipo de relación que el autor denomina pre-partidista o para-partidista voy a saltar esta parte las organizaciones sociales y civiles aquí entonces no son entendidas únicamente como elementos que son anexos o subordinados a los partidos sino que constituyen una ficha clave en el engranaje de alianzas que permiten la reproducción de un grupo político en el poder las organizaciones sociales entonces aun cuando se encuentran por fuera de la estructura política o a veces incluso intentando entrar a esta esfera son elementos centrales en la definición de las prácticas y relaciones en la ciudad de acuerdo con el autor las corrientes perredistas se han mantenido y fortalecido a partir de garantizar el control político territorial mediante organizaciones sociales o bien por medio de grupos corporativos alimentados por programas de gasto social obras y servicios de tal manera la forma como se definen las candidaturas y en muchas ocasiones las elecciones responde al apoyo no de organizaciones territoriales y no tanto a la existencia de una fuerte disciplina partidista nuevamente entonces si tenemos este escenario en el cual las organizaciones sociales tienen un papel fundamental y estas a nivel territorial vale entonces preguntarnos que pasa con las identidades políticas tradicionales existe un vaciamiento de los contenidos políticos de la política son algunas de las preguntas que surgen en la medida que uno va avanzando con el libro no se trata aquí ni por supuesto en el libro de señalar un deterioro de las prácticas y relaciones políticas sino por el contrario de profundizar en los pequeños nodos que desde los individuos o grupos construyen las bases de un conjunto de un modo del ejercicio y mantenimiento del poder político a nivel local la presencia de redes clientelares no es nueva en la política mexicana y menos aún en la esfera política de la ciudad lo interesante es entender su transformación y los rasgos que ha adquirido en el contexto del dominio de un partido denominado de izquierda en el gobierno es allí donde la investigación nos aporta mayores elementos algunos de los cambios que se presentan en esta forma de ejercicio y mantenimiento del poder durante los últimos años tienen que ver con lo que también el autor denomina como el performance político y con el rol que tienen los actores sociales en eventos como mítines reuniones manifestaciones elecciones entre otros donde la política en realidad es materializada o puesta en práctica en acciones puntuales y llevada a cabo llenada con significados específicos esta materialización se ha mezclado se ha mezclado la adopción por parte del PRD de una estructura de dominación territorial implementada por el PRI en la ciudad por más de medio siglo también la constituye la disputa entre las facciones del partido dominante del PRD por espacios político-territoriales y la creciente proliferación de asociaciones civiles que no encuentran canales para la inserción al sistema político de sus demandas o incluso de sus aspirantes políticos en conjunto el autor realiza un cuidadoso trabajo destacando las similitudes y diferencias entre las dinámicas políticas presentes en la ciudad y en particular en las delegaciones Iztapalapa y Coajimalpa y como en estas se materializa una estructura dominante que es en realidad una estructura generalizada esta estructura política se fundamenta en dirigentes y líderes de las facciones políticas y en las redes clientelares locales y territoriales en esta medida el libro que hoy presentamos logra dar cuenta de la consolidación de un conjunto de prácticas relaciones imaginarios y visiones sobre la política en una estructura que funciona y funciona de manera eficiente como una palanca del ejercicio del poder en la ciudad y la cual se expresa más fuertemente en los tiempos electorales como por todos es sabido pero esta estructura en realidad se basa en una relación cotidiana que se produce y reproduce a nivel local y territorial con este panorama en mente y con algunos de los elementos que he buscado señalar aquí el libro abre paso a un conjunto de nuevas preguntas y inquietudes sobre la política local y su capacidad de adaptación frente a los cambios institucionales que están sucediendo aquí entonces podríamos preguntarnos hacia dónde va el gobierno de la ciudad de México cuáles serán los rasgos y elementos de esta de esta estructura política que se ha consolidado a partir de la entrada en vigor de los procesos electorales y cuáles se mantendrán o cambiarán a la luz del nuevo marco legal y una nueva constitución perdonen allá atrás hay mucho ruido serían tan amables por favor al respetar la presentación del libro muchísimas gracias bueno ya con un poco más de silencio para terminar sólo quiero señalar dos cuestiones adicionales que resultan de la lectura del libro y la primera se refiere a la generación y emergencia de discursos y prácticas que no encuentran respaldo en una ideología política específica o por lo menos no aparentemente es decir al parecer se vive un vaciamiento como decía antes de los contenidos políticos de la política en el marco de un sistema electoral que premia la practicidad y mantiene incentivos puramente electorales bien sabemos que estas prácticas y relaciones acuerdos y alianzas que respaldan se respaldan perdón en relaciones cotidianas que permiten la construcción de confianzas y esquemas de reciprocidad no se trata entonces de caer nuevamente en una discusión sin sentido sobre el carácter negativo o perverso de las relaciones y prácticas clientelares por el contrario creo que este libro nos permite avanzar hacia una reflexión que parta de esas prácticas y relaciones cotidianas en el día a día y mediante las cuales se define y refuerza un conjunto imaginario sobre el papel de la democracia y los ciudadanos en la ciudad el segundo aspecto tiene que ver con el papel que han adquirido las organizaciones y los movimientos sociales dentro de la escena política local la cultura organizacional permanece presente en la ciudad de México y es parte fundamental de la forma como se materializan las relaciones políticas a nivel local sin embargo este ímpetu organizativo tiene un lugar secundario en el marco institucional por lo que crece a la sombra de acuerdos locales y del acceso precario parcial y personalizado a recursos públicos si estos actores son una bisagra central dentro de la estructura política entonces tal vez es hora de reconocer su participación real y de general generar caminos de diálogo formales y eficaces allí es una de las digamos este es uno de los grandes ámbitos que deja también abiertos el libro ¿qué pasa entonces con las organizaciones y movimientos sociales de la ciudad? para finalizar no me queda más que felicitar al autor por este trabajo cuidadoso y excelentemente redactado que nos acerca a entender cómo funciona la política en la ciudad muchas gracias por la invitación nuevamente muchas gracias adelante por favor gracias gracias Héctor buenas tardes yo empezaría por qué sería importante leer el libro porque la idea es un poco promover también el trabajo de Héctor pues nos ayuda a entender cómo se gobierna esta hermosa y caótica ciudad es un libro que deja un objetivo central cómo se organiza el poder cómo se ejerce el poder y cómo este tipo de relaciones van dando una estructura política que es la que permite a los gobiernos de izquierda en los últimos 20 años mantenerse el libro está muy bien estructurado como lo comentaba Luisa es un libro ágil de lectura el objetivo principal es cuáles son estos factores que han permitido la consolidación de una estructura política en la ciudad de México cómo se vinculan elecciones territorio y poder dentro de la competencia política y tiene dos casos importantes donde profundiza Héctor que son las elecciones en Iztapalapa y en Coajimalpa el libro muestra también cómo se ejerce el poder y la competencia del mismo al revisar el texto yo encontré una serie de virtudes tanto de contenido como de un trabajo que ya lo mencionaba Luisa maneja propone una metodología pero sobre todo utiliza técnicas de investigación como es la etnografía el análisis de clúster cuestiones de cartografía y no es un libro que se vaya a pesar de la formación ahora sí que a pesar de la formación de Héctor no se va simplemente a un lado entonces es un libro equilibrado en el manejo de las técnicas de investigación y efectivamente como menciona Luisa permite un diálogo entre las disciplinas uno de los problemas que tenemos en ciencias sociales es que hay una falta de trabajos interdisciplinarios y en ese sentido creo que el libro de Héctor salva de buena manera este ejercicio con esto demuestra también Héctor que lleva ya algunas horas de vuelo en la investigación y en estos trabajos y puede utilizar sin digamos filias y fobias estas técnicas sobre todo porque si uno va revisando el texto en el capítulo 2 me parece donde está este análisis el capítulo 1 y el capítulo 2 donde está este análisis electoral pues físicamente o geográficamente uno puede identificar claramente dónde están las fortalezas de los partidos políticos pero sobre todo también si son lectores que les gusta una narrativa de historias que van contando los asistentes los líderes a los diferentes mítines en los que Héctor estuvo haciendo trabajo etnográfico se va complementando una narrativa que ayuda a explicar parte de la compleja relación política pero sobre todo los vínculos clientelares que se van dando entre organizaciones partido y gobierno también el trabajo tiene otra de las virtudes ahorita si revisamos nosotros la prensa estamos viendo una desbandada sobre políticos del PRD que están yendo a Morena y creo que el trabajo de Héctor nos ayuda a explicarnos por qué estos liderazgos se van a un partido como Morena es decir es un trabajo de elecciones pasadas pero al irlo leyendo se entiende perfectamente por qué ciertos funcionarios de gobierno están apoyando a un candidato en este caso de Morena por qué ciertos legisladores han dado el paso al costado y no es un tema nada más de coyuntura política o de oportunidad política sino que el desarrollo de estas estructuras de poder y de estas relaciones que va mostrando permiten interpretar que los políticos o los liderazgos de estos políticos tienen un capital político que ofertar a los diferentes políticos muestra también cómo se construye mantiene y modifica una estructura política es decir el texto de Héctor también nos permite observar que esta estructura de la que habla no es una estructura estática sino que está sujeta a cambios a modificaciones y a una compleja interrelación entre diferentes redes y organizaciones que todo el tiempo están pensando o la mayoría del tiempo están pensando en cómo mantener sus cuotas de poder o su influencia en el gobierno también menciona cómo una parte de los ciudadanos se relaciona con las instituciones políticas esto nos lleva a apreciar la complejidad de relaciones de poder a través de un partido político hay una parte que nos permite observar si bien el PRD o con esta tradición opositora que va marcando Héctor de la Ciudad de México encuentra en el PRD a partir del 97 un espacio de gobierno estas diferentes estructuras o estas diferentes agrupaciones estas redes de poder van y trascienden al partido político en ese sentido el partido puede ser como dividido en una forma como una institución que da un espacio a una arena política donde a su interior van diferentes grupos compitiendo por los espacios de representación o por los espacios de gobierno también es un partido reflejado por estas relaciones de grupos interpersonales liderazgos la pertenencia del territorio que mencionaba Luisa y muestra como un partido como el PRD que se fusiona o que su principal nacimiento es a través de corrientes encuentra en esta vida faccional de las diferentes organizaciones un espacio como el que les comentaba pero también es un espacio para vincularse con las redes de poder y del territorio ahora en este momento que apreciamos ciertas salidas hacia Morena la pregunta es durante 20 años muchas de las agrupaciones que vivían dentro del PRD era más rentable quedarse dentro del PRD que dar un paso y buscar conformarse como agrupaciones políticas o como en algún momento un partido político esto lleva otra de las reflexiones que tiene Héctor en el libro y es la fragilidad de la identidad partidista es decir el caso de Iztapalapa que menciona donde puede un candidato sin cierto arraigo ganar una elección y declinar el caso de Juanito muestra esta debilidad de la identidad partidista asimismo también muestra el debilitamiento del predominio partidista sin embargo la estructura política que menciona Héctor en el libro es la que permanece consolidada y esta es una interesante paradoja porque en el caso de Iztapalapa el partido político que iba gobernando ahí hay un contexto que nos pone el autor el caso de Brugada hay un fallo del tribunal y por ese fallo del tribunal en ese momento López Obrador decide que sea un candidato pero va a renunciar para si llega a ganar para otra posición el que transite me parece en 19 días que mencionas al final que transite en tan corto tiempo y con una diferencia de las intenciones del voto permite reafirmar que la estructura política es la que predomina más allá de los colores partidistas y esto es una debilidad para cualquier partido político porque estas estructuras partidistas en algún momento se ofertan al mejor postor me hiciste recordar un trabajo de doctorado con el cual estuve cercano me parece que es el municipio de Chincóncua que en el Estado de México que es el que más alternancias ha tenido en el Estado y han tenido siete partidos políticos alternándose inmediatamente lo que daba esta alternancia era un grupo de comerciantes que permitía al PT al PRI al PAN al Movimiento Ciudadano obtener el ayuntamiento esto a los líderes de los partidos o los partidos políticos vamos a llamar emergentes que no tienen una base política y social muy sólida pues es atractivo ofertar y hacer tipo este tipo de organizaciones ahora Héctor se menciona como estructura política a nivel local es un conjunto de redes nos menciona territoriales con identificaciones personalizadas ¿qué quiere decir esto? que hay pequeños grupos a través de este territorio de la Ciudad de México con liderazgos muy personales que van y negocian candidaturas negocian prebendas de alguna manera de favorecer ciertos programas sociales y dentro de la oferta que dan pues es una movilización para conseguir votos estos serían los hallazgos principales que veo ahora el libro también invita o hace hacerse algunas preguntas unas preguntas una discusión que si bien no era el objeto del libro leyéndolo a mí me fueron surgiendo cuál es el lenguaje yo le preguntaría Héctor para mantener cierta cohesión dentro de estas redes dentro de esta estructura política es decir es un discurso político que ayuda a la estructura política a cohesionarse en algún momento antes del 97 es un discurso de oposición en las elecciones es decir en contra del PRI después puede ser un discurso sobre el gobierno de la gente o puede ser un discurso de un gobierno de izquierda que ya tiene oportunidad de gobernar una compleja ciudad o es son narrativas como la honestidad valiente es decir que tanto hay un discurso o un lenguaje que permita a estos líderes políticos comunicarse y que los hace diferentes de otras organizaciones políticas ahora más allá de los programas sociales focalizados que se mencionan en el trabajo sobre qué incentivos se mantienen o modifican estas lealtades de la organización cómo podríamos llevar o interpretar que estas redes guardan cierta lealtad política durante un tiempo determinado es a través está bien creo que es una parte de las políticas sociales focalizadas pero debe de haber algo más y dentro de ese algo más en el complejo mundo de la política pues puede haber no sé recursos constantes sonantes candidaturas espacios en la gubernatura espacios territoriales que permiten agrupar a mantener esta lealtad política también otra pregunta que me va surgiendo me surgió en el texto es cuál es el mecanismo de financiamiento informal yo sé que eso es muy complejo pero dicen que la ruta del dinero nos ayuda a interpretar parte de estas lealtades ahora para mantener esta estructura política estas redes políticas basta simplemente con los programas focalizados o hay digamos otro tipo de incentivos que las mantienen pienso en que el estudio que has venido realizando de la ciudad de México de estos gobiernos de izquierda los últimos 20 años cómo crees para futuras investigaciones cómo crees que se modifican las relaciones de poder descritas en el libro de los últimos 20 años con un segmento de jóvenes que tienen ahora 20 años o que pueden ubicarlos en Millennium y que tienen un acceso a la tecnología diferente entonces cómo crear esta nueva clientela estas redes de poder con un joven más a lo mejor más apático con información más plural pero también más segmentada cómo crees que estos jóvenes puedan interpretarse o allegarse en estas redes de poder un lado serían los jóvenes que van a administrar estas organizaciones sociales y otros son los jóvenes que son hijos de políticos ya de una vamos a decir camada de los primeros que llegaron del 97 y que son hijos de gobernadores o de exdiputados y que están incrustados en la asamblea en las diputaciones federales en las jefaturas delegacionales y que tienen vamos a decir no la lucha de hace 20 años de oposición de llegar a ser gobierno sino que inclusive ya han gozado de las prebendas del poder entonces cómo este tipo de jóvenes de izquierda le van a dar otro matiz tanto como élite como lo mencionas en el libro pero también cómo nutrir estas organizaciones sociales que le van dando mantenimiento mantenimiento a la estructura política y finalmente el libro también nos hace replantearnos esta relación de organizaciones sociales con la política la primera ventana que observamos es que ciertas organizaciones sociales ciertos movimientos sociales que se vincularon a un partido político terminaron en la relación clientelar de ofertar movilización para tener ciertas prebendas pero a mí me queda como también un lado me hiciste pensar en otros trabajos de que ciertos movimientos sociales como el de Kitschel que están en Europa de los verdes tienen una dinámica muy diferente y en el momento que trasladan a la vida partidista tienen que entrar al juego del poder y Podemos el partido español en su último lo acabamos de ver en su último congreso en menos de cinco años han replicado lo que criticaban es decir el número uno y el número dos entraron en una lucha faccional ganó el número uno como como ganan en esa parte y deja como a los movimientos sociales a las organizaciones otra vez marginadas en esta relación principal de clientelas votos versus apoyo gubernamental entonces ¿cómo podría ciertas organizaciones trascender esta primera relación para hacer espacios plurales que sin formarse partidos políticos sin formar una facción de un partido político pueden tener una voz importante en las decisiones más allá de los votos te felicito Héctor muchas gracias muchísimas gracias Igor muchas gracias Luisa Fernanda voy a ser muy breve sobre lo que ustedes de alguna manera son como preguntas que quedan en el aire en realidad sí creo que hay algo que está planteado en el libro que es una cuestión preocupante tenemos una estructura política que se mantiene a pesar de que la gente se pase al PRI se pase al PRD se pase a Morena por eso el libro se llama identificaciones clientelares es decir hay un espacio de la sociedad mexicana que ubico territorialmente que no importa el partido porque en realidad es una es una red que lo que que está dirigida por una serie digamos de dirigentes patrones en fin que están a su vez ligados a están ligados a facciones políticas y cuando utilizo la palabra facción lo digo en el libro no estoy insultando a nadie no sé por qué algunos de los colegas dicen fracciones como si fueran pedazos de pastel o sea la palabra facción es una palabra que tiene un sentido teórico un sentido analítico se utiliza para describir los grupos de poder dentro de los partidos y estas facciones que están ahí en realidad lo que uno empieza a ver y lo empieza a ver ahorita y acaba de empezarse a pelear en el PRD pues de repente a alguien se le ocurre un senado se le ocurre decir que ahora se va a ir con López Obrador o por lo menos que le cae mejor que Mancera gracias que Mancera y bueno se arma un escándalo y lo que hace eso es poner en tensión las facciones políticas que a su vez ponen en tensión a los grupos territoriales que tienen dominio sobre las las organizaciones que en algún momento pueden definir una elección yo no estoy diciendo que toda la Ciudad de México es clientelar eso sería una falsedad pero el otro día estaba escuchando un análisis sobre la Ciudad de México y entre los muy pobres o sea los miserables y los pobres tenemos un 50% de la población de la ciudad ese es un tema el otro es una ciudad en la cual no ha habido una política de desarrollo social sino una política de apoyo a grupos vulnerables whatever that means o sea como que ahora les vamos a dar a los niños lentes y uno dice bueno está bien nadie se va a quejar de ello pero el problema entonces es oigan y una política social que modifique condiciones de miseria en esta ciudad ¿dónde está? bueno lo que hay detrás de esto realmente por eso lo digo así ha sido una política clientelar del gobierno central y de las delegaciones con a veces con gastos miserables de 300 pesos al mes a las mujeres que tienen que no tienen marido entre otras cosas y lo que va uno diciendo es bueno entonces ¿dónde está la cohesión? no una cosa son esos grupos que se atienden y que se espera que haya un voto allí disgregado a veces disgregado territorialmente disgregado sectorialmente y otra cosa son el voto de las organizaciones y estas organizaciones pueden uno no encontrarlas en lugares como la Miguel Hidalgo o en Benito Juárez pero si las encuentra en Iztapalapa y en la Gustavo Amadero y definen los resultados electorales en muchos en muchos sentidos de la Ciudad de México o sea si pueden definirlos por ejemplo para jefe de gobierno entonces esta 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 estructura de organizaciones territoriales están cohesionadas yo digo no por el discurso están cohesionadas por las posibilidades de negociación de dos tipos uno es evidentemente el de vivienda es uno de los centrales ustedes saben que lo sigue siendo desde el PRI lo es pero también está adicionado con una narrativa muy curiosa les voy a platicar una vez estuve en un seminario en el cual había líderes importantes de una organización que no va a decir su nombre porque ahí sí la antropología me gana no hay que decir ya va a decir el pecado pero no el pecador y el tipo dijo nosotros ya no les damos la casa a los integrantes de la organización nosotros se las rentamos se las prestamos porque si se las damos se aburguesan no realmente lo que está queriendo decir es si se las damos se van o sea dejan de participar con nosotros entonces hay un o sea seguimos en una política de izquierda que en realidad es una política clientelar que solamente busca construir facciones construir grupos y construir poder territorial porque de esta manera garantizas prebendas personales para los que son los líderes y pues cada medianamente bienes o servicios para quienes integran estas organizaciones y está aderezado reitero por la narrativa de nosotros somos de izquierda nosotros somos los que queremos construir un país diferente entonces yo creo que eso es un problema por parte de los los jóvenes simplemente perdón que haga esta esta este comercial acabamos de sacar un libro de una encuesta nacional sobre la cultura política de los jóvenes en la que tú participaste entonces y tú también ¿no? O'Neill también y lo que encontramos en ella por lo menos mi trabajo lo que dice es la cultura política de los jóvenes no se diferencia de los adultos o sea no hay muchas diferencias y esto es muy importante porque otra vez reitero así como con la participación ciudadana hay una posición romántica la insistencia en que los jóvenes nos van a venir a salvar como antes nos venían e iban a salvar los indígenas y antes nos iban a salvar los obreros pues cada se van cayendo cada una de estas utopías a pedazos ¿no? no solamente por los libros que uno hace y las cosas que uno estudia sino por las realidades que encontramos en lo que Igor acaba de plantear hace un momento sobre los juniors ¿no? estos nuevos jóvenes ¿no? que no tienen ninguna ninguna bueno sí tienen un nuevo discurso pero sus prácticas son muy similares a las que siempre se han tenido en el espacio de la política pública vamos a decirles a los de atrás que por favor sean tan amables ¿no? de dejarnos terminar esta presentación y luego hasta los acompañamos bien este yo con eso terminaría las las preguntas y le daría a los los que presenten si lo desean este dos minutos a cada uno para hacer sus preguntas y de ahí terminamos ahorita te doy la palabra agradezco los comentarios vertidos sobre esta obra yo creo que especialmente los jóvenes de esta generación conocen muy bien este mecanismo como como las marcas no tienen lealtad a la marca si no hay servicio de postventa no hay lealtades tú vendes algo y tienes que darles el servicio de postventa para mantener una lealtad entonces igual en los partidos los captas y tienes que darles servicio de postventa para mantenerlos leales pero la lealtad ya es muy efímera también viene otro y se los roba y punto ¿no? entonces es algo que yo pienso que no se debe de descuidar como producto que son tienen necesidad de que les trabajen en la postventa para mantenerse leales de lo contrario se van por otro lado ese es el primer punto que yo quisiera vertir lo otro la forma clientelar son los con los programas sociales hacen presencia con la ciudadanía votante cuando dan uniformes cuando dan zapatos ahí están recordándose quienes lo dan sin embargo hay un fenómeno raro ¿no? es el caso de las tarjetas la que llaman la tarjeta de López Obrador no lo disminican con nadie más que la tarjeta de López Obrador pero este es un mecanismo que ahorra burocratismo va directamente a ser depositado sin burocracia pero que si hace igual presencia a mes a mes desayuda y lo último normalmente de cierta edad para adelante concluyo hay un segmento de la población mayor que no le gustan los sobresaltos quiere estabilidad y no le muevas quien le da estabilidad tiene su lealtad lo contrario ni les hace caso muchísimas gracias oye Héctor pues primero felicitarte por la obra fíjate que una de las causas creo yo que muchos especialistas del PRD o de la izquierda encuentran de las digamos el pobre rendimiento electoral que tiene el partido siempre ha sido la debilidad de sus lealtades partidistas de sus identificaciones partistas en el electorado pero pocos trabajos han tratado realmente de ver cuáles son los factores por los cuales de los partidos más importantes es el que tiene menos gente que se identifique con él digamos o que tenga cierta lealtad de voto hacia el PRD me parece que el trabajo es interesante porque arroja muchas hipótesis muy relevantes tú dices las estructuras clientelares o de patronazgo bajo los cuales se sustentó el rendimiento electoral positivo del PRD digamos durante muchos años son más autónomas de lo que uno pensaría que son a diferencia por ejemplo de las estructuras territoriales te lo pongo del PRI en el Estado de México que obviamente son mucho más disciplinadas porque el partido es más disciplinado y no tiene tantas facciones cuando tú combinas una estructura muy autónoma con valores más hacia la izquierda y además digamos sin una disciplina digamos tan fuerte como la que tendría el partido como la contraparte del PRI pues te genera precisamente que haya factores que imposibilitan ese fortalecimiento de esa identidad partidista en esos grupos en esas clientelas y paradójicamente si llega un competidor muy fuerte como lo es Morena esas estructuras clientelares pueden ir a ese competidor como tú dices porque no dependen realmente tanto del partido son bastante digamos independientes en muchos sentidos entonces yo creo que estos análisis ayudan mucho a entender la suerte que puede tener un partido político como sus factores organizativos en algún momento dado pueden incluso digamos fomentar esa falta de arraigo esa falta de identificación partidista más consolidada más fuerte y pues después influyen en su rendimiento electoral muchas gracias nadie se nos pasamos entonces para responder las más brevemente algo que ya no pude de las participaciones de O'Neill y de el compañero brevemente la cuestión es que el tema clientelar como bien decías el tema de las facciones no es una parte despectiva es decir en toda relación política hay una clientela hay un político que oferta una serie de programas sociales etcétera y hay otra parte el votante que va a ir dentro de esas opciones la cuestión es en qué se basa esa relación clientelar puede ser una relación clientelar como es en los suburbios de Londres a través de que no me subas el impuesto del transporte es decir que el transporte no sea tan tan alto y eso es lo que está ofertando el representante o puede ser un tema de casas que tiene que decir te rento la casa por una temporada entonces esa relación clientelar creo que muchas veces en política está de una forma peyorativa pero esa relación clientelar existe en todas las relaciones que tienen que ver con esquemas de votación hay alguien que ofrece y hay alguien que va a dar el apoyo o no va a dar el apoyo eso sería todo bueno yo solamente agregar que lo que es más interesante o a mi modo de ver uno de los puntos más interesantes del libro es el trabajo que haces para explicar lo obvio y es que lo obvio a veces es muy difícil de explicar justamente porque está en el discurso común está todos sabemos que hay un conjunto de redes hay un conjunto de liderazgos hay un conjunto de organizaciones que están disputando los votos y el poder político a nivel territorial pero en ese sentido el libro logra de manera cuidadosa explicar cómo se hace en cada caso quiénes participan por qué participan y en ese sentido pues no me queda más sino invitar a la lectura haciendo la promoción porque es necesario pasar de solamente quejarnos y decir es que son relaciones clientelares de una manera peyorativa como tú le dices sino pasar a entender justamente qué es lo que sucede allí a qué nivel qué se está jugando y no solamente repetir un poco el discurso de los medios de comunicación que es tan pobre entonces pues por supuesto invito ampliamente a la lectura y nuevamente felicito por el trabajo muchas gracias para terminar yo sí quisiera decir algo sobre lo clientelar se ha utilizado tanto la palabra que ha perdido todo su significado yo creo que es importante entender que el término clientelar actualmente no significa solamente una relación de desigualdad en que se intercambian bienes servicios o apoyo entre un patrón y un cliente sino que el problema real es cuando esas relaciones reproducen reproducen la subordinación y ese ha sido uno de los problemas más serios que tiene actualmente la Ciudad de México que no se han roto con las redes y las relaciones de subordinación en el espacio de un gobierno de izquierda y eso para mí me parece sumamente preocupante les invito yo que soy el autor pues a leer el libro verdad porque pues el egocentrismo me lleva a solicitárselos y les agradezco muchísimo que hayan estado en esta presentación que tengan muy buena noche gracias La Metropolitana en la Filminería 2017